¿De verdad no creen ustedes, sinceramente, que ya está bien la broma? Lo que ha pasado en estas navidades, en este 5 de enero, con lo de la cabalgata de reyes en varias ciudades y pueblos españoles, sinceramente es para que pase al catálogo, a la enciclopedia de los despropósitos de este país. Entonces, estos alcaldes nuevos, estos populistas, que han llegado para, bueno, teóricamente darle un giro a la política española, a la política local, a que se acabó aquí pues la casta, se acabó el tema del enchufismo, del amiguismo, hay que hacer las cosas, pues, bajo una nueva perspectiva. Bueno, pues, su nueva perspectiva ha sido, por ejemplo, fastidiarle a los niños las cabalgatas, las cabalgatas reales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la de Madrid, ya independientemente de los trajecitos, del, no sé si del Merlin, de una casa cutre de cortinas de baño, la vestimenta que me llevaban a sus majestades los reyes, era cualquier cosa menos la de unos reyes magos que se puedan apreciar. Parecía más bien payasos de un circo de tercera división. Más allá de eso, personajes que reconocen que no les gusta nada la celebración de los reyes magos, pero, oye, participan en el tema de la cabalgata porque, claro, cobran, ¿no? Y, claro, entonces las ideas quedan a un margen. Luego, otra cosa importante, un personaje destripando el secreto mejor guardado de los reyes magos, pero, bueno, ¿estamos locos? De verdad, ¿estamos locos, sinceramente? Pero, ¿quién? ¿Quién ha seleccionado a esta gente? Y, bueno, a mí lo que me ha llamado muchísimo más la atención, vamos, ya podrás meter la atención, es lo que intentaron hacer en el Ayuntamiento Valenciano de Sueca. Sí, ahí el equipo municipal intentó hacerse, pues eso, hacerse el sueco e innovar con una cabalgata en la que iban tres camellos, pero sin sus reyes magos. Sí, sí, los reyes magos no aparecían. Claro, la cuestión es que cuando los niños empiezan a decirle a los padres dónde están los reyes magos, dónde están los reyes magos, se tienen que hacer, vamos, la gente allí empieza a revolucionarse y al alcalde no se le ocurre otra cosa mejor que hacer, decir, bueno, pues vamos a vestir a tres sujetos, los vestimos poco menos que de mamarrachos, que simulen que sean reyes magos y que saluden desde el balcón consistorial. Vamos a ver, de verdad, ¿esta es la nueva política? ¿Esta es la gente que viene ahora mismo a salvarnos, salvarnos de la casta? O sea, gente que no sabe organizar una cabalgata de reyes, o mejor dicho, que no dejan, simplemente hay que dejar hacer. O sea, es que algo como la cabalgata de reyes es casi tan sencillo como organizar una procesión de Semana Santa. Es que no hay que educar nada, es que no hay que innovar, señores. Es que esto no se toca. A ver, es que es sencillísimo. Es como beber un vaso de agua. ¿Para qué vas a complicarte la vida para algo tan simple como beber un vaso de agua? Pues la cabalgata de reyes es exactamente igual. Es como beber un vaso de agua. No hay que meter innovaciones. No hay que estrujarse el cerebro. Más allá de organizar, pues bueno, cada cual que intervenga cuando tenga que intervenir. Pero es que esto es lo mismo de toda la vida de Dios. Que hemos estado décadas y décadas y décadas organizando cabalgatas en Madrid, en Sueca, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona. Y no ha pasado nunca nada, absolutamente nada, señores. Y vienen ustedes ahora aquí a poco menos que inventar la fórmula de la pólvora. Que no es eso, señores. Que no es eso. La cabalgata de reyes, como igual que una procesión de Semana Santa, tiene ya unas normas preestablecidas. Tiene un ritual. Tiene una liturgia. Y ustedes no pueden venir aquí a cargarse esa liturgia. Porque les parece a ustedes mejor. ¿Qué pasa? El año que viene, por ejemplo, pues ponemos a una niña jesusa. O a un muñequito de Star Wars. En vez del niño Jesús. De verdad, por favor, seamos serios. Y si ustedes no saben gestionar, pues échense a un lado o por lo menos dejen a los que saben. Pero lo que no pueden hacer es esta completa mamarrachada. Porque es una mamarrachada lo que se ha hecho en muchas cabalgatas de reyes de este 5 de enero. Y han roto las ilusiones de muchísimos niños, de verdad, sinceramente. Y yo no voy a decir eso que diría Cayetana Álvaro de Toledo de Carmena, no te lo voy a... jamás te lo voy a perdonar. Pero de verdad, sinceramente. Aplicar populismo a algo tan inocente, tan inocuo. Y yo no voy a perdonar.